Estamos en una epidemia de dengue, eso no quiere decir que sea pues que todos nos vamos a morir, no, simplemente esto lo decimos a modo de información y también para que prevengamos en muchos casos. Este es un fenómeno que se repite cada tres años en forma de picos y hasta el momento hay alrededor de 12 mil personas contagiadas con dengue tan solo aquí en Colombia, es por eso que hemos traído un experto que es ahorita. Se trata de nuestro especialista, sí, médico de la Universidad Nacional de Colombia, también es internista e infectólogo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, actualmente se desenvuelve como jefe del área de servicio de infectología del Hospital Universitario de Mederí. Recibimos con un bravísimo enorme a nuestro doctor especialista, Leonardo Ospina. Mi doc, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias. Es usted muy joven para haber hecho tantas cosas. Sí, muchas gracias. ¿A qué hora hizo todo eso? La vida del... tú sabes que eres profesional de la salud. Sí, el dengue, hablemos primero del dengue, porque hay muchos mitos, realidades, cosas que se dicen, que sí, que no. ¿Qué es? Arrancajo por el género, es que es el dengue, ¿quién lo produce y cómo se transmita? Bueno, virus dengue, pues como su nombre lo dice, es un virus, es transmitido principalmente por un artrópago, un mosquito que se llama la E.S. egypti. Ajá. Fundamental que es transmisión por un vector, o sea, por el mosquito. El mosquito, no de persona a persona. No de persona a persona. Y eso es bien importante, es una... Se da principalmente en zonas del subtrópico y el trópico, entonces se necesitan unas características especiales para que el mosquito se pueda reproducir y pueda transmitir este virus. Entonces, y que da dengue, que nosotros lo conocemos como una enfermedad febril, o sea, una fiebre, un síndrome febril, acompañado de dolores musculares, dolor retrocular, dolor articular puede tener, y digamos que con unas etapas evolutivas de acuerdo a las franjas etarias en las personas. Ese zancudito, ¿qué características tiene? Porque yo me acuerdo cuando vivía en Cali, que es una zona de bastante alertas endémicas, y le decían a uno, cuidado que el zancudito es como azul o es verde. ¿Tiene algunas características especiales diferentes al zancudito normal? Las características principales son, digamos que en las extremidades ellos tienen unas líneas blancas, y eso es lo que más ayuda a identificar a la E.S. egypti. Eso es como lo más característico. Ese zancudito es la mata también de la malaria, ¿no? La E.S. egypti también transmite la malaria. Ese zancudito, ¿dónde generalmente se reproduce más fácilmente? ¿En qué zonas deben estar más alertas y qué cuidados hay que tener con respecto a la propagación? Principalmente donde haya aguas que tengan un potencial de oxígeno y de reproducción para sus huevos. Entonces, por ejemplo, las aguas estancadas son un lugar de proliferación del mosquito. Entonces, zonas del trópico, donde hay aguas estancadas. Por ejemplo, cualquier ciudad nuestra, un Neiva, un Barranquilla, un Cúcuta, un Villavicencio, donde nosotros tenemos en nuestras casas, en los patios de atrás. La llanta vieja. La llanta vieja y con agüita. Usted tuvo llanta vieja, ¿cierto? Sí. Pero una llanta vieja tiene unas condiciones sépticas y unas condiciones muy particulares. Pero, por ejemplo, el pozo normal, lo que llaman la alberca o el lavadero, que tiene el agua ahí, también puede ser un foco de... Por supuesto. Entonces, en esta zona se les explica a las personas y, digamos, a la comunidad que tienen que tener algunas, digamos, algunas medidas. Tienen que mantener eso cerrado. Hablemos de esas medidas específicamente. Claro. Principalmente no debemos tener aguas estancadas al aire libre. Eso es fundamental. El agua siempre deben estar limpias y cuando hay, digamos, depósitos como las albercas deben estar cubiertas. Nunca dejarlas, digamos, como al aire libre todo el tiempo porque ahí va a estar el mosquito reproduciendo y poniendo sus huevitos. En estas zonas endémicas, ¿qué podemos hacer para prevenir el contagio del dengue a través de ese mosquito? El repelente de uso común. ¿Funciona? Sí, es una de las medidas. Pero, además de esas medidas, ya dijimos, entonces, mantener los depósitos de agua. Sí. El repelente, el uso de mosquitero, ¿no? Entonces, las personas en las noches deben usar su mosquitero. Debe ser limpio, un mosquitero limpio, adecuado. ¿Toldillo? Siempre, o toldillo, o toldillo. O también el anjeo en las ventanas, ¿no? El anjeo en las ventanas. Y, por supuesto, a los niños siempre se les recomienda, y también a los adultos, utilicen, aunque sean climas cálidos, ropas que sean de manga larga, no utilicen tanto la pantaloneta, sino pantalones largos, tengan medias, así que sean de una tela más delgada, pues, por su comodidad. Yo me acuerdo hace unos años, cuando vivía en Cali, me dio dengue. Y las plaquetas se me bajaron casi que a uno, el nivel mínimo. ¿Cuáles son esos síntomas iniciales para detectar un dengue? ¿Y en qué se diferencia el dengue del dengue hemorrágico? ¿Y de una gripa normal? ¿Y de una gripa normal? De una gripa normal. Bueno, fíjate que, digamos, dengue y gripa es algo diferente porque la gripa es más con síntomas respiratorios. Ok. Entonces, ahí es la gran diferencia. Virus dengue da un síndrome febril, entonces da una fiebre que dura entre tres, cuatro días y puede prolongarse hasta dos semanas. Dolores musculares, dolor retroocular, y un exantema. Entonces, los pacientes generalmente pueden tener como un rash cutáneo, una aparición de lesiones, como puntos rojos o como un zarfugido. Y, digamos, en la evolución, que no es para todo el mundo, pero en la evolución puede llegar a disminuir esas plaquetas, que son unos corpúsculos en la sangre, que ayudan a disminuir las hemorragias. Hay una cosa que me parece que es fundamental, que uno no puede confundir el dengue hemorrágico con las hemorragias producidas por fiebre dengue. Uno puede tener dengue hemorrágico sin tener hemorragias visibles. ¿Entonces cómo se detecta? Se detecta mediante estudios de laboratorio, donde uno encuentra esa baja de plaquetas, que nosotros llamamos trombocitopenia, y además unas, digamos, pérdida de fluidos a nivel pulmonar, a nivel de la cápsula hepática. Hay otros estudios que nos ayudan a identificar eso. ¿Qué hace que se vuelva hemorrágico? ¿Es cuando se complica el dengue normal, que no tiene los cuidados, y es como la fase más complicada dentro del dengue, o no todo dengue trasciende a hemorrágico? Exactamente. No todo dengue trasciende a hemorrágico. Digamos que una primera infección con dengue puede ser una infección más benigna, con menos síntomas y más acortada. Pero tal vez una segunda reinfección o contacto con el mosquito podría llevar a las complicaciones. Entonces la trombocitopenia, que son esas bajas de plaquetas, el dolor abdominal, la efusión pulmonar, que da tantos problemas, por ejemplo, en los niños. Cuando yo estaba en la escuela de odontología de la Universidad del Valle, a quien mando un saludo a mi, ¿cómo se llama? A mi generación, a mi promoción. Sí, compañero. A mi promoción, perdón, ya me olviden las cosas, fue hace tanto tiempo ya, se hablaba siempre de que los virus no tenían un componente que los matara, que los virus mutaban, que uno generaba un medicamento y a los meses o a poco tiempo ellos mutaban y se hacían resistentes. ¿Cómo ha avanzado la medicina en ese camino, doctor, y si hay realmente un fármaco que mate los virus o simplemente se atacan los síntomas para tener una mejor calidad? ¿Te interesa esta pregunta? Muy buena. Muchas gracias. Yo se la paseo. Muchas gracias. Corría el verano del 90 cuando estudié eso. ¿Desde el 90 se preguntaba eso? Sí. Muy bueno, bueno. Empecemos porque los virus no son ni siquiera partículas vivas. Ah, no. Los virus son partículas proteicas que necesitan de células vivas para reproducirse. Entonces, digamos, ahí es una parte interesante. Los virus realmente no, para la mayoría de los virus no tenemos ningún medicamento. Existen algunos virus, por ejemplo, virus VIH, que son los retrovirus, que tenemos medicamentos específicos. Pero para la mayoría no, porque son infecciones benignas. El 80% de las infecciones en los seres humanos es por virus. El 80%. ¿Así? 8 de cada 10. ¿Más que por bacterias? Más que por bacterias. Y se resuelven solas. ¿Quién las resuelve? El sistema inmunológico de cada ser humano. Por eso nosotros en las franjas etarias extremas, los niños más pequeños y los adultos mayores tienen más dificultades muchas veces con los virus, posiblemente porque su inmunoexperiencia es diferente. El niño no tiene mucha inmunoexperiencia, no sabe cómo defenderse y el adulto mayor ha perdido esa experiencia y puede tener dificultades con los virus, pero en general se autorresuelve. Doctor Ospina, últimamente hay preocupación mundial por este virus que está atacando a muchas personas y es el coronavirus. Dios. ¿Es posible que llegue a nuestro país? ¿Estamos preparados para afrontarlo, para detenerlo, para atacarlo? Yo creo que la posibilidad, el chance de que llegue a Colombia es muy alto. Estamos en un mundo global donde van y viene el ser humano y por supuesto que tenemos una alta posibilidad. Bueno, esto es como todas las epidemias virales, vamos a tener un pico muy alto, lo estamos esperando. Es posible que tengamos muertes asociadas a la exposición de ese virus, pero yo creo que también tenemos que tener claro que esto no es una alarma sin razón. Es una alarma con la cual tenemos que protegernos, pero podemos llegar a proteger a la población. Algunas personas tal vez vayan a morir por infección viral. ¿Por qué? Es un virus respiratorio, ¿no? Es zoonótico porque se transmite por un murciélago, una especie de murciélago que solo está en China. ¿Y qué lo hace tan mortal al ser respiratorio? ¿Cómo son esos síntomas? Fíjate que coronavirus, como tú dices, pertenece a una familia de virus respiratorios. La mayoría de las infecciones respiratorias en muchos adultos es por coronavirus. Solo que este, evidentemente, al parecer fue una zoonosis que vino a través de otro género, otra especie, que es un animal. Y el hecho de que se transmita persona a persona lo ha hecho que sea de propagación mayor. Entonces ustedes vean que tenemos la posibilidad que por una persona infectada por coronavirus tengamos dos a tres que estuvieron en contacto con esa persona de que se infecte. Entonces, virus respiratorio que se transmite persona a persona por contacto cercano. ¿Y por qué muere la gente? ¿Por qué se complica? Debe ser que el paciente tenga un sistema inmune deprimido, una persona sana, joven, puede luchar solita contra el coronavirus, hay medicamentos, se atacan los síntomas. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno. Te preguntaste. Yo una vez porque... Rápido, me dicen. Bueno, yo hice un tres en uno ahí. Entonces, virus respiratorio de contactos cercanos a la transmisión. Tenemos una letalidad descrita hasta el momento de entre el 2 y 4 por ciento, que es una letalidad, digamos, baja, baja. Pero la característica de eso es que puede que se disemine muy rápido, ¿no? Tratamiento, pues no tenemos. Para las infecciones virales no hay tratamientos. Entonces es manejo sintomático. ¿Quiénes se complican? Principalmente hasta el momento, y lo que sabemos en este mes largo que tenemos de epidemia, es que se están complicando más los adultos y la franja después de los 49 años es como el adulto mayor. De ahí empiezan las complicaciones. No sabemos aún si los niños tienen tantas complicaciones como los adultos. Parece ser que el niño tiene infecciones benignas. Y puede ser que muchas de las personas que se van a infectar con coronavirus ni siquiera las alcancemos a diagnosticar porque van a pasar con un síndrome febril y respiratorio, un resfriado común, y hasta ahí llegó. Vi esta semana que nació el primer bebecito con coronavirus. Ay, Dios. Bueno, Doc, hablando precisamente de esa sintomatología, yo llevo dos semanas con tos. Ay, no, ay, no. Y uno dice, ¿cómo le está el coronavirus? ¡No, no, no, no! Que estuvo con un chino por ahí. No, no, no. Usted no tiene coronavirus. Usted debe estar descolonando en estos días. Pero a lo que voy es que en este momento uno dice, bueno, no es coronavirus, obviamente, porque no ha llegado a Colombia, no he ido a China, no he tenido contacto con asiáticos, pero ya cuando llegue el virus a nuestro país, que es muy probable que llegue, ¿cómo lo diferenciamos de una gripa, de un resfriado, para que no colapsen los centros de salud? Porque todo el mundo con toso, con estornudos, va a ir a urgencias. De acuerdo. La definición de caso, tú casi que nos la contaste. Uno tiene que tener un síndrome febril, síntomas respiratorios y haber tenido contacto o con el lugar de donde se encuentra el brote o con personas que han tenido el virus diagnosticado. Entonces, no a todo el mundo, por supuesto, les vamos a sospechar que tiene coronavirus. Ahora, hay un periodo de incubación que es como de 14 días. Entonces, puede llegar alguien con el coronavirus sin tener muy presente los síntomas y lo puede estar contagiando. Claro, ahí no hay nada que hacer. El periodo de incubación, que es el periodo, el tiempo en que tú tienes la enfermedad, pero sin síntomas. Puede ser entre 4 o 7 días hasta los 14 días. ¿Y ese periodo de incubación es muy contagioso o...? Es contagioso. ¡Ay, caramba! Dicen que los virus se contagian más cuando la persona que tiene ya está saliendo de él. Cuando se está curando uno es cuando se supone que es más contagioso. Prevención, tapabocas, lavado de manos. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Fundamental. Nosotros llamamos etiqueta respiratoria. ¿Qué es etiqueta respiratoria? Lo que tú hiciste al inicio de nuestra charla. Si uno tiene tos, si uno va a estornudar... ¡Ay, por favor! ¿Qué está la manera? Todavía encuentro una gente por ahí en el servicio público... ¡Ajá! No, y en la mano, ¿no? Pero es que a veces se subió el tos, que es como alérgica. Entonces, es tos o estornudo acá. De acuerdo. ¿Qué más? Lavado de manos frecuente. Constante. Lavado de manos frecuente. Si tú estás con un síndrome respiratorio, podrías utilizar un tapabocas. Sobre todo cuando hay lugares de mucha población, lugares públicos, ¿no? En el transporte, en los museos, en el banco, bueno, utilice un tapabocas. Podemos tener algunas medidas de prevención en todas esas personas que vayan a viajar, que vayan a cruceros, que vayan a otros países donde todavía no sabemos si hay o no presencia del coronavirus. Podemos tomar alguna pastillita mágica, algún tipo de alimentación que nos suba al sistema inmune. Eso me parece interesante. Y que ayuda a que de pronto no nos coja el coronavirus. En este momento no existe ninguna alimentación y ningún medicamento para prevenir la infección por coronavirus. Yo creo que es alimentación sana. Tener las defensas al día. Al día. Hidratación adecuada y lávense muy bien las manos. Eso es lo que hay que hacer. Pero hay alimentos que definitivamente ayudan al sistema inmune. Sí, la vitamina C, la naranja, la mandarena, la sábila, el kiwi, son cosas que se pueden hacer para que el sistema inmune esté preparado. La parte emocional también, estar tranquilos porque la parte de la depresión, el estrés deprime en el sistema inmune. De acuerdo. El ejercicio también lo sube. Tentar estar al día. Saludarte lejitos. Saludarte lejitos sube el sistema inmune. Ay, Doc. Pocillo para el Doc. Por favor, en su consultorio nos llevan. Cogida para el Doc. Y bueno, Oscar, pero usted por ese actuar en mi medicina que hace que de verdad nosotros no estamos tan seguros. Y sus redes sociales, alguna página donde nos podamos seguir contactando con usted, doctor. Nosotros nos podemos contactar por www.mederi.com.com. Mederi. El hospital mederi.com. Punto se va bravísimo. ¡Bravísimo!